La renuncia de Almirón, ¿no? Recordemos. Vamos al móvil, lo tenemos a Marcelo en las calles de la ciudad de Morteros. Ya seguiremos hablando de esto y mucho más, pero lo tenemos a Marcelo. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Buen día. Qué lindo arrancar así un lunes. ¿Ustedes cómo están? ¿Todo bien? Excelente, la verdad. Espectacular. Bueno, bueno, bueno. Me alegro, me alegro. Me alegro por ustedes. Bueno, chicos, ya para comenzar con toda la información que tenemos en el transcurso de la mañana y uno de los títulos, más allá de la información que nosotros veníamos brindando y lo que tiene que ver con esta inauguración de lo que será la departamental Ancenusa con asiento aquí en la ciudad de Morteros. Algunos vecinos nos preguntaban, ¿pero qué significa? ¿Qué va a pasar ahora con la comisaría? ¿Va a seguir funcionando? Bueno, uno de los integrantes del equipo técnico que estuvo redactando este proyecto que finalmente será una realidad el próximo día, el día jueves, 9 de noviembre, a partir de las 10 y 20 de la mañana, es el comisario inspector Luis Heredia. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día para todos. Y bueno, esto es una gran noticia, en principio destacarlo, para toda la región. Bueno, porque al tener una departamental aquí en Morteros, al haberse aprobado el proyecto con todos los fundamentos que se dieron en su momento, fundamentos que realmente evidentemente son válidos, porque el superior gobierno de la provincia al analizar el proyecto lo aprobó en la semana pasada, así que eso demuestra que estaban bien fundadas justamente las distintas variables que teníamos para presentar este proyecto, lo que significa que primeramente se descentraliza todo lo que es recursos logísticos y humanos de lo que va a ser ahora el actual departamental San Justo, con un cabecer en San Francisco. Nosotros vamos a tener nuestra propia departamental con base aquí en Morteros. Esto nos permite justamente gestionar, movilizar, utilizar todos los recursos con que cuenta una departamental de acuerdo a lo que nosotros creemos operativamente, lo cual es más que significativo porque hasta hace unos días atrás que dependíamos de la departamental San Justo, al ser el departamento tan grande, tan extenso, nosotros muchas veces teníamos que mandar recursos, por ejemplo, a San Francisco para colaborar allá, para hacer turnos allá con nuestros jefes, cada uno de nuestros jefes realizaban turnos allá, por ejemplo, y hoy en día todos esos recursos los vamos a disponer nosotros desde aquí de Mortero hacia la región que va a comprender la departamental Anzanusa, ¿no? Eso es un principio con los recursos que ya están. A su vez también la departamental, al existir, nos abre puertas grandísimas a la hora de gestionar nuevos recursos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, le doy un ejemplo así, antes llegaba, por ejemplo, cuatro móviles destinados para la departamental San Justo. Ahora la idea es cuatro móviles para la departamental San Justo cuando se den y cuatro móviles para la departamental Anzanusa. De igual manera, con recursos, por ejemplo, con radios, con pertrechos para el personal y, ¿por qué no?, también los recursos humanos. A fin de año vamos a tener egreso de la primera camada de agentes que hace tres años que se están preparando en este nuevo plan de educación que se planteó ya justamente hace tres años atrás para tener policías más capacitados, más profesionales. Se cambió un plan de estudio, los agentes están hoy en día realizando una carrera de tres años para egresar, prácticamente igual que lo que es un oficial. Así que imagínense ustedes, va a haber realmente un cambio importante en ese sentido para todo lo que es conforme a la tropa de la institución policial. Y a fin de año, ni bien egresen estos aspirantes que hoy en día están cursando en el anexo en San Francisco, la mitad de esos efectivos van a quedar en San Justo y la otra mitad va a venir en teoría para aquí, para la departamental Anzenus. Que eso obviamente, si hubiese estado únicamente lo que era antes la comisaría de mortero con una zona que yo la comandaba, íbamos a recibir recursos, pero no es lo mismo recibir desde una zona, desde una comisaría que recibir desde una departamental. Eso obviamente que la superioridad toma nota, ya es una departamental y los recursos tienen que estar a la altura de lo que corresponde una jerarquía de una departamental en un departamento como San Justo. Hablando de lo que tiene que ver con las distintas gestiones que se pueden llevar adelante, la idea también es la conformación de un comando de acción preventivo, un puesto de la Fuerza Policial Antinarcotráfico aquí también en la ciudad. Bueno, tal cual, hoy en día el único comando que está funcionando como tal lo tiene en San Francisco porque allí tiene base la departamental en San Justo. En un futuro no muy lejano, con nuestra departamental ya funcionando en San Justo, una de las primeras variables y disposiciones que vamos a implementar es la creación de un CAP, un comando de acción preventiva que como el nombre lo dice, para explicarlo un poquito a la gente, es una flota de móviles, por supuesto dotada de personal policial capacitado para trabajar netamente en lo que es en la calle, en la prevención. Primero, primeramente en la prevención y segundo, en una acción rápida cuando se llega a cometer algún delito. Eso hoy en día no lo tenemos aquí en lo que es la ciudad de Morteros, con la llegada de la nueva departamental, con los recursos que se están gestionando, seguramente vamos a poder implementarlo en un futuro no muy lejano. ¿Estaría descentralizado de lo que es aquí la departamental? ¿Estaría en otro sector, en otro espacio físico? La idea es, bueno, en principio contamos con nuestro edificio, que es el de aquí donde hasta hoy está funcionando la comisaría y aclara que la comisaría va a seguir funcionando en el edificio y va a convivir con la departamental, ¿sí? Eso para que la gente lo entienda. Es decir que las personas van a seguir viniendo a hacer cualquier tipo de trámite aquí en la comisaría, pero a su vez se suman lo que es la departamental, donde vamos a tener base lo que es el director de la departamental, el subdirector quienes habla, el director aprovecho para decirles, es el comisario mayor licenciado Javier Ferreira, que nos estaba acompañando, trabajando con nosotros ya hace un tiempo, desde la parte de coordinación operacional. Y hoy en día se suma ya como director de la departamental, bueno, yo lo voy a secundar como subdirector. Como decía recién, también esto implica, por ejemplo, que San Justo, hoy en día en la base que tiene su departamental San Francisco, cuenta con una base de FPA, como vos lo comentabas, cuenta con una base de Policía Federal Argentina, con una base de gendarmería, y eso lo ha logrado al ser ello una departamental, por supuesto, porque es una importancia que empiecen a tomar nota todas las instituciones que tienen que ver, por lo menos en el plano de seguridad. Y por qué no, llegado un momento, nosotros como departamental, empezar a trabajar también, en un futuro también lo permitiría, una base de FPA, por qué no una base de Policía Federal, por qué no una base de gendarmería, al igual que lo tienen otras departamentales. ¿Cuántas localidades se abarcará la departamental? Bien, la departamental nuestra en Cenusa va a contar con tres zonas. Así todos ustedes verán que queda grande, ¿no? Porque, pero bueno, eso nos demuestra que el departamento es gigante realmente. Para cuestiones operativas era muy grande, y por eso se logró este proyecto. Vamos a tener la zona de inspección número uno, con base aquí en Mortero, que va a comprender lo que es, como ciudades más importantes, Morteros, Brinkman y sus jurisdicciones, con las otras localidades como San Pedro, Viñón, Sever, Paquita, ¿sí? Luego vamos a tener la zona de inspección número dos, con base en Balnearia, que va a comprender dentro de Balnearia, también un lugar muy importante, un lugar tan importante como Miramar, que fue uno de los fundamentos también, con la gran afluencia de turistas que habíamos tenido en el último tiempo, también fue uno de los grandes fundamentos de que la región ya había crecido en muchos sentidos, por lo cual está más que justificado una departamental que estuviera más cerca de lo que es hoy en día el Parque Nacional de Sanusa, ¿no? Así que, bueno, la zona dos comprendería Balnearia, Miramar, Chipión, Marul. Y después tenemos la zona de inspección número tres, con base en Arroyito, en la ciudad de Arroyito, una zona tan importante como Arroyito, va a tener su base de inspección y con las jurisdicciones que ellos tienen, con tránsito, Tordilla, El Tío, La Villa, van a comprender la zona de inspección número tres. Todo eso va a estar comandado desde aquí por el director y su director de la departamental. La última, jefe, agradeciéndole, hacía referencia a que la comisaría continuará funcionando como tal. El día de mañana, en un futuro, cuando se puedan construir los tribunales del sector norte de la ciudad, ¿se podrían incorporar más oficinas o el trabajo donde están hoy ubicados los tribunales morteros? Tal cual, esa es otra muy buena noticia que me la daba el personal compañero, les digo yo, porque trabajamos en el día a día del Poder Judicial, que bueno, que ya se había hecho una apertura de sobre de la licitación, que ya estaba todo encaminado y que el año próximo sería prácticamente un hecho, una realidad de que tendrían su propio edificio para el tribunal, lo que es muy bueno también para la ciudad de morteros. Y eso nos implicaría a nosotros poder contar con todo el edificio, que es un edificio policial, y para que tenga como corresponde una estructura de la departamental, como debe ser, porque se empiezan a generar nuevas áreas, como áreas de operación, áreas de logística, áreas de comunicaciones, áreas de personal, de ayudantía, y bueno, todo eso debe formar parte de una estructura de la departamental, por lo cual nos va a venir muy bien después de contar con esa parte del edificio. Como futuro subdirector, ¿puede confirmar la llegada de la fiscal, de una nueva fiscal aquí a la ciudad de morteros? Tenemos conocimiento que ahí estaría ya designado un nuevo fiscal, y es lo que me ha comentado por ahí la parte judicial, así que también, bueno, eso todo implica lo que es justamente la departamental, ya recién está funcionando o empezando a funcionar, y ya se ven muchas cosas positivas para la región, así que lo que será muy bueno, si se concreta la llegada de un fiscal para el próximo mes. La jefa de policía y toda la cúpula mayor estarán presentes aquí el día jueves. Tal cual, y eso va a ser, es algo también histórico, hace poquito tuvimos la visita de la señora jefa de policía, por un acto que se realizó en San Pedro, pero también estuvo visitando las instalaciones de morteros, y ella ver todo lo que significa una localidad como la nuestra, el edificio con que contamos, y bueno, la justificación del proyecto, fue quien le dio la fuerza para que el proyecto fuera aprobado en Córdoba, y justamente ella, al conocer toda esta región, lo ha invitado a todo el Estado Mayor, toda la cúpula policial, que se va a hacer presente el día jueves, lo cual va a ser histórico, también porque nunca tuvimos el acompañamiento, la visita de todo el Estado Mayor de nuestra policía. Jefe, muchísimas gracias. No, por favor, a disposición como siempre. La palabra del comisario inspector Luis Heredia, quien será subdirector de la departamental Anzenunza, brindando un poco de detalles de lo que será el acto inaugural, como así también, lo que significa y lo que implica que morteros, a partir del día jueves, más allá de todos los trabajos, hay un movimiento importante aquí en la comisaría de nuestra ciudad, que sea departamental Anzenunza. Bien, acto que será seguramente transmitido en vivo, pedidos tuyos, las 10.20, el próximo jueves. Gracias, Marcelo. Gracias también a la gente por, obviamente, aceptar el uso horario que pedía Marcelo. Nosotros nos vamos ahora...